Mira, te cuento, la niña nueva se está viendo y le gusta la clase para integrar. Gracias. Gracias. En unos minutos comenzamos, pues tenemos unos problemas de conexión con el doctor Josip Eslisco. Le rogamos sean un poquito pacientes, por favor. Gracias. 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 Ya parece el profesor está en otra sala esperando que inicie el panelista. Entonces ya le pasé la liga del webinar. Así que ya esperemos se una. Doctor, estoy bien. Gracias. 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 Vamos a subir a Josip. Ah, ya está aquí. Si le pueden dar los privilegios para compartir su pantalla. Listo, doctor. Ya tiene los privilegios. En cuanto usted quiera, podemos iniciar. Sí. Josip, nada más si puedes activar tu micrófono. También puede él activar su cámara. Perdón. O nada. No, no, sí. Puede activar su cámara, su micrófono y puede compartir. Muy bien. Entonces, Josip, ya te podemos escuchar. A ver, habla. Me escuchas. Ya, ya te escuchamos. Y ahora, ¿cómo compartir pantalla? Eh, ahí abajo en el menú donde dice compartir pantalla. Abajo, dale click y luego ya señalas tu PowerPoint. Pero, ¿cómo ahora? No, no, no me aparece. Me aparece esto de, eh. Ahora. A ver. ¿Ves mi pantalla? No, todavía no. No, 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 doctor. Mire, este, seleccione el botón verde que está en la parte inferior de su menú. Dale click ahí. ¿Dónde? El. Abajo. Exactamente. El botón verde. Dice share screen o compartir pantalla. Ahora. Ok, vale. Ahora le va a aparecer, este, una, una ventana. Seleccione pantalla uno para poder compartir. Desktop uno. Exactamente, doctor. Dale click ahí y se va a empezar a compartir su pantalla. Perfecto. Ahora, ahora ya su PowerPoint. Ah, muy bien. Exactamente. Y ahora, sería bueno, Josip, también que actives tu cámara. ¿Pero dónde lo hago? Ajá. Abajo donde dice iniciar video. Ajá, ajá, ajá. Ahí le, ah, estamos ya viéndote. Muy bien. Entonces, ahora entro en la. El modo de presentación y ya te voy a presentar ahora. Pero no, 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 no me activa esto. Está en la, en la. Abajo. Le puedes dar. En la parte de abajo. Ándale por ahí, por ahí. A la derecha, a la derecha, a la derecha. Un poco más. Ahí me. Ahora. Sí. Ahora sí está. Ahora dice Cecilia que no puede ver todavía la presentación. No sé si ya, que ya lo están viendo. Bien, pues, estimados compañeros de la Sociedad Mexicana de Física, es un placer para mí presentarles al doctor Josip Eslisco de la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas de la, de la UAP. El nos va a dar la conferencia plenaria acerca de evaluar la autenticidad de los problemas de física, una manera posible de promover el pensamiento crítico de los estudiantes. El profesor Josip Eslisco es uno de los máximos exponentes de la enseñanza de la física en México. Cada año en mayo ha realizado un taller internacional de nuevas tendencias en la enseñanza de la física. Ya está próximo a cumplir este magnífico escenario 30 años en la historia de la física en México y eso pues ha traído a muchas cosas buenas a la comunidad. Él es investigador nacional en la disciplina de enseñanza de la física nivel 2 y es profesor de tiempo completo de la de la universidad y y también ha sido promotor últimamente del posgrado en matemática educativa, enseñanza de las matemáticas. Y esperemos que dentro de poco también sea el posgrado en la enseñanza de la física en Puebla. Pues sin más le damos el tiempo a Josip. Adelante Josip y bienvenido. Buenas tardes a todos. Agradezco a César por la invitación, por su actividad ya desde hace años para crear la sección de enseñanza en la Sociedad Mexicana de Física. Y ojalá que esto dé otro impulso al desarrollo de la enseñanza de la física. Antes de entrar en el tema, yo digo algo que repito últimamente. El mejor contexto para ayudar a los estudiantes de conocer, de conocer, de practicar y mejorar habilidades del siglo XXI es precisamente la física escolar. Y esto hay que aprovechar. De que no lo estamos haciendo bien, pues de esto habla esta conferencia. Y entonces, como dijo César, el título es Evaluar la autenticidad de los problemas de física, una manera posible de promover el pensamiento crítico de los estudiantes. Rápidamente los puntos principales. Los desafíos de la economía globalizada y la importancia de las habilidades del siglo XXI, conocidos como 4C, pensamiento crítico, colaboración, comunicación y creatividad e innovación. Algunos dicen, o algunos dicen resolución creativa de problemas no rutinarios. Entonces, estas habilidades son cruciales para una vida exitosa, tanto privada, profesional, social, de nuestros estudiantes. Y tenemos una gran responsabilidad de ayudarles a prepararse para estas habilidades del siglo XXI. Después voy a enfocarme a un aspecto de estas habilidades del siglo XXI, que es pensamiento crítico. ¿Cuál es la situación? De hecho, se puede hablar de una crisis general desde ya hace años, pero últimamente ya se está enfatizando esto mucho. Y más particularmente la situación en la enseñanza de la física. Voy a hablar de análisis de las situaciones que aparecen en los problemas contextualizados, que les gustan tanto a muchos autores de libros, de texto. Pero voy a hablar de cómo usar estas situaciones artificialmente contextualizadas para promover el pensamiento crítico de los estudiantes. Y voy a hablar con unos detalles, no puedo presentar todo. ¿Qué hicieron los estudiantes en el curso? Que tiene este título, Desarrollo de habilidades de pensamiento complejo, donde cabe perfectamente bien enseñar qué es el pensamiento crítico y cómo ejercerlo y, mucho más importante, cómo mejorar. Muy bien, rápidamente lo que se sabe, que hay grandes cambios en la economía globalizada. Los robots y máquinas realizan cada día más trabajos rutinarios. Entonces, pues esto es una alerta para las personas que toman el futuro a la ligera. Entonces, ya se tendrán competencias fuertes de los robots y máquinas y ya se está pensando en qué podemos competir con robots y con las máquinas. Los programas y las máquinas inteligentes aparecen a un ritmo impresionante. Ejemplos, reconocimiento de la voz humana y reconocimiento de las imágenes. En los años 50, los expertos mundiales en inteligencia artificial decían que algo que jamás harán máquinas será reconocer la voz, la voz humana y las imágenes. Ahora esto ya es algo muy cotidiano. Mi hijo llegó hace un tiempo de Estados Unidos y trajo una máquina que se llama Alexa. Y entonces dice, Alexa, pon esta canción. No, no, no esta, pon otra. Y Alex hace lo que se le diga. Increíble. Vamos a ver qué implica esto en el mercado laboral. Se necesitan más comunicación compleja y pensamiento experto. Esto está en aumento. Y se necesitan menos rutinas manuales y pensamiento rutinario. Entonces, lo que son rutinas manuales y pensamiento rutinario, esto ya lo hacen máquinas. Ahora, algo muy reciente, muy importante, muy preocupante. Ya estamos en la mera cuarta revolución industrial, que es una combinación tremenda, inteligencia artificial, inteligencia artificial, internet de las cosas, máquinas que aprenden, computación cuántica para no hablar. Entonces, este entorno está cambiando casi por completo cómo vivimos, cómo trabajamos y mucho más qué será el futuro. Ahora, este famoso foro económico mundial que se realiza cada año en Davos, en Suiza. Ellos se dedican y casi cada año presentan un análisis del futuro de los trabajos. Y ahora, fíjense bien, esto es una proyección de las 15 habilidades más importantes para el año 2025. Pensamiento analítico y innovación, fíjense bien, aprendizaje activo y las estrategias de aprendizaje. Ya es en la segunda posición y ahora ya es muy verdad lo que dijo hace tiempo un libro que tenía título Aprendes o mueres si perdemos la habilidad de aprender cada día más, cada día más rápido, pues estamos perdidos. Entonces, algo tan importante, casi no se practica de manera científica en la enseñanza, no solamente en física, sino en todos los tipos de enseñanza. Resolución de problemas complejos y aquí estamos, pensamiento crítico y análisis. Entonces, esto es algo que las personas que piensan en su futuro deben conocer, deben practicar y, como dije, mejorar. Y estas habilidades rápidamente, 4C, pensamiento crítico, mirar a los problemas de manera nueva, conectando aprendizaje a lo largo de los temas y disciplinas, colaboración, trabajar juntos para lograr un objetivo, poniendo talento, expertaje e inteligencia en acción, comunicación, compartir verbalmente, visualmente, digitalmente, pensamientos, preguntas, ideas y soluciones y creatividad e innovación, intentar nuevos enfoques para obtener los resultados deseados, logrando la base para la innovación y la invención. Pero, para que esto sea posible, no se puede avanzar sin aprendizaje activo, sin estrategias de aprendizaje. Aprendizaje activo es como una competencia suprema, como una habilidad que hace posible construir todas las demás habilidades. Muy bien, ahora, la ausencia del pensamiento crítico en la educación. Ven en este libro, apenas salido, la crisis americana del pensamiento crítico. Peelich, fracasos y promesas de educación. Entonces, desde hace tiempo es como adorno en árboles de Navidad, desarrollamos pensamiento crítico, pero esto queda solamente en este nivel declarativo, entonces es una gran promesa, pero por otro lado, en la práctica tenemos fracasos, y de esto habla este libro. Juntos salió una encuesta de asociación que se llama Reboot, entonces ya arrancamos de nuevo. Se publicó año pasado, 96% de los entrevistados entre educadores y las personas del mundo del negocio, piensan que el pensamiento crítico es extremadamente o muy importante, pero a la vez dicen que 86% que las habilidades de pensamiento crítico faltan en la educación. Y algo aún peor, cuando se va con los maestros, entonces ya tienen una controversia básica sobre el orden de presentación y la relación entre los hechos básicos y el pensamiento crítico. 41% de maestros piensa que hay que hacerlo juntos, hechos básicos con pensamiento crítico, otros piensan que primero hechos básicos y después si alcanza el tiempo pensamiento crítico y 17% de maestros piensan que hay que separar, que esto no tiene nada que ver. Entonces estoy presentando esta situación general, ahora vamos a la física, con malas noticias lamentablemente. Existen muchos errores en los libros de texto de física que demuestran claramente, esto es muy fuerte, la ausencia del pensamiento crítico entre los profesores de física, que son autores de libros de textos, revisores, los que escogen libros de texto y dicen a sus estudiantes que paguen 150 dólares por un libro, todos con doctorado en física. y esta gran comunidad está vendiendo mentiras ya 70 años y aquí es un ejemplo famoso que incluso pasó a enciclopedia británica. Entonces esto es como ellos piensan que funciona un elevador hidráulico. Entonces tenemos un cilindro con menor pistón y otro cilindro grande. Fíjense bien hasta dónde viene este cilindro grande. El diámetro es una distancia entre las ruedas y dicen muy bien aquí yo presiono con una fuerza menor EPS y por eso, como me está ayudando el líquido, yo puedo levantar un coche, ejemplo resuelto, no es el único, tiene este ejercicio, otros resultados más impresionantes, hasta 100 veces se puede disminuir la fuerza. Aquí es apenas 30 veces. Entonces ellos viendo esto no se preguntan, oye, sin embargo, para subir el auto con el peso que es EPL por dos metros, el pistón menor, que actúa con menor fuerza, debería bajar 56 metros. Entonces esto como que no les llama atención. Esto está en libros de texto de física, 70 años. Aunque tecnológicamente otra manera de presentar es tener un recipiente grande con aceite que tiene un área grande, ahí presiona el aire, entonces no se mueve mucho el nivel de aceite, pero sí está levantando el coche. También gracias a la presión de aire sobre el aceite en el recipiente. Y ahora, después, muy pronto, esto era 1925, muy pronto inventaron otra manera de levantar, donde lo que realmente levanta el coche es el aire, que hay un cilindro único, ya eliminaron reservar. Entonces no les voy a dar conferencias sobre esto, pero si a alguien le interesa que revise cómo operan elevadores hidráulicos. Esto es un elevador hidráulico inventado por físicos que no están pensando qué pasa en talleres donde se ve que no hay ningún movimiento. Uno enciende el aire en el compresor y ya. Muy bien. Esto es un ejemplo, esto es otro ejemplo que estamos batallando. Yo, apenas salió el artículo en Physics Teacher, porque todavía muchos libros de textos de física afirman la presión atmosférica se debe al peso de la atmósfera. Y entonces estas personas, cuando dicen eso, no se preguntan, oye, y entonces, ¿por qué cambia la presión atmosférica? ¿Acaso cambia el peso de la atmósfera? Ah, no. Pero el punto es muy interesante históricamente y viene pensamiento crítico. Esta idea de que es el peso de la atmósfera la causa de la presión atmosférica, pero hay explicación de Torricelli y Pascal. Pero Torricelli, cuando descubrió la manera de demostrar la presión atmosférica, mandó a Michelangelo Ricci, que era su padrón, le mandó una carta sobre el descubrimiento y Michelangelo Ricci, le dijo, oye, y si tú separas, si pones una placa de metal sobre este recipiente en que está Mercurio, si lo separas de atmósfera, ¿qué pasará? Ah, entonces, Torricelli se dio cuenta que es un argumento muy fuerte, porque si yo separo atmósfera y el Mercurio, aunque quede algo de aire por arriba de Mercurio, la altura del barómetro no va a cambiar. Ah, entonces no es el peso. De atmósfera, sino la densidad local de aire, y después, esto era como una discusión teórica, después en 1667, en esta Academia de Chimento, en Florencia, la gente realmente realizó este experimento, entonces pusieron barómetro bajo una campana de vidrio, y el aire que estaba adentro, ya estaba separado de atmósfera, pero no bajaba el nivel de Mercurio. Y después hicieron, en otro experimento a la derecha, pueden ver, entonces tenían una pequeña cantidad de aire, bajo cierta presión, y esta cantidad de aire era capaz de mantener la altura del barómetro. Pero ellos después hicieron que expanda este aire, o lo calentaban, o lo enfriaban, y demostraban que el barómetro registraba lo que está pasando en este pequeño espacio encerado, lo que quiere decir que atmósfera, como peso, no tiene influencia. Claro, ahora, porque existen diferencias de densidad, pues tenemos moléculas en movimiento caótico, y porque están en campo gravitacional, pues entonces se distribuyen moléculas formando diferentes densidades. Entonces, estos dos ejemplos les están dando una idea de que no estamos pensando suficientemente, usando pensamiento crítico sobre las cosas que estamos enseñando a los estudiantes. Y voy a terminar malas noticias con este estudio de Lorenz Vieno y Nicolas de Camp, de Francia, que tomaron un texto que fue para alumnos de décimo grado, y dieron este texto a 23 estudiantes de doctorado que enseñan en la universidad, 10 profesores universitarios y 38 maestros de niveles preuniversitarios, preguntando, oye, y aquí hay algo cuestionable, algo sobre que se deberían levantar preguntas, y nadie se dio cuenta de que se tiene un globo de helio a 40 mil metros de que no hay atmósfera. Y entonces, ¿cómo puede ser de que se levante hasta 40 mil metros una cápsula con globo de helio? Entonces, esto es una ausencia tremenda del pensamiento crítico. Muy bien, ahora, buenas noticias. El primer autor que yo conozco que comenzó sobre el tema cómo invitar a pensamiento crítico era Paul Peter Hurone, que inventó problemas con resultados irrazonables. Entonces, él tiene una sección con resultados irrazonables, pone en formato tradicional el problema, pero inventa datos para que el resultado salga irrazonable, y entonces los estudiantes dicen, ah, muy bien, esto es irrazonable, por eso hizo eso y eso. Pero aquí, lo que me llama la atención, él dijo, todos los demás problemas en el texto producen resultados razonables. Quiere decir, aquí tienes tu oportunidad de pensamiento crítico, pero no la uses en otros ejemplos. Aquí hay un ejemplo de Paul Peter Hurone y es una montaña, una persona a 10 kilómetros y montaña lo atrae con una fuerza gravitacional que es 2% de su peso, calcula la masa de la montaña, compara la masa de montaña con la masa de tierra completa, que es lo que no encuadra bien de este resultado y cuáles ideas son poco razonables o inconsistentes. Entonces, aquí se da que esto es una masa que el alumno, como puede evaluar, pues tiene que creer, calculó y que es un porcentaje grande, dice, de la masa de la tierra, otra vez cómo se sabe esto, y que la fuerza gravitacional es muy grande. Aunque yo, para mi gusto, no pondría yo tanto cálculo, sino preguntando de qué manera puedes demostrar que no es razonable creer que una montaña a 10 kilómetros puede atraerte con 2% de tu peso, pues entonces un estudiante que es creativo diría, muy bien, entonces si yo me acerco a un kilómetro, esta fuerza debería aumentar 100 veces, entonces esta atracción sería 200, entonces sería dos veces mayor que mi peso. Entonces esto es un intento bueno de Olona, aunque se puede mejorar, y lo que me agrada es que el libro famoso de Zerva y Drewitt introducieron algo similar, también, casos donde dice situaciones imposibles, y aquí es un ejemplo, partiendo del reposo, un rinoceronte se mueve 50 metros en línea recta en 10 segundos, su aceleración es constante durante todo el movimiento, y su rapidez final es de 8 metros por segundo. La ventaja de este diseño es mejor, porque no se dice qué calcular, el estudiante debe inventar qué calcular, y después cómo lo que calcula, cómo hace que la situación sea imposible. Pero otra vez, para mi gusto, aquí, cuando el estudiante dice, muy bien, entonces, ah, se mueve 50 metros en 10 segundos, calculo la aceleración, oye, mira, me sale un metro por segundo al cuadrado, y si se mueve 10 segundos, entonces su velocidad final debería ser 10 metros, y aquí me dice que es 8 metros, entonces por eso es imposible. Pero aquí la imposibilidad es la inconsistencia de los datos que se están manipulando, no se acude al mundo real, porque resolviendo esto, el estudiante no va a decir muy bien, entonces a lo mejor rinoceronte no puede moverse con 8 metros por segundo, entonces a qué sería la máxima velocidad de rinocerontes y todo así. Entonces, como que todo queda dentro de lo calculado y no se acude al mundo real. Muy bien, entonces, lo que a mí me interesa es aumentar la autonomía de los estudiantes en la activación del pensamiento crítico. Estos diseños de Urone y Cervé y Juvit son buenos y son pasos en la dirección correcta. Pero como dice, dije, sin embargo, en el caso de Cervé y Juvit, los estudiantes pueden concluir, o en el caso de Urone, estar instruido que en los problemas sin etiqueta de alerta todo está bien y que no hay necesidad de activar el pensamiento crítico. Lo deseable, desde mi punto de vista, por supuesto, es promover la idea que el pensamiento crítico debe ser activado en cada paso de resolución de cada problema, especialmente cuando se trata de los problemas contextualizados. Y estos problemas encantan a los físicos. Y las preguntas de investigación ya se hizo en 2017. Resultados, algunos se presentan aquí, pero hay un artículo que voy a mencionar donde se tiene una presentación más detallada. Entonces, las preguntas que yo me preguntaba, ¿cómo acertar la activación? ¿Y cuál es el desempeño de los estudiantes? Aquí están mis estudiantes y yo puse esta camisa porque la tengo en la foto. Todavía es usable y yo supongo también soy usable después de cuatro años. curso, como dije, desarrollo de habilidades del pensamiento complejo. Muy bien, y entonces yo comienzo dándoles ideas generales cómo deberían ser auténticos problemas escolares. Es una taxonomía de Toruf Palm, de Svecia. y él, entre otros elementos, dicen que elementos básicos de problemas auténticos son evento, pregunta y datos. El evento debe ser un acontecimiento común en una proporción o una situación que podría suceder en el mundo real. entonces no no debemos inventar cosas como van a ver más adelante sino tratar de conectar lo que estamos enseñando con el mundo real. Y de hecho esto dicen en currículum en muchos países. La pregunta debe ser un cuestionamiento con sentido que alguien pueda hacer o pensar o participar en el evento. Entonces una pregunta común que las personas de sentido común harían en una situación interesante y claro por supuesto los datos deben ser cuantificaciones reales del evento. No podemos inventar datos. Una contextualización artificial violenta al menos uno de estos elementos. muchas violentan todos los elementos y evento y la pregunta y los datos. Aquí viene un ejemplo de la contextualización artificial. Al estar en la torre de Eiffel en París, Francia escupes directamente hacia abajo. Te va a detener la policía de París pero no te preocupes la velocidad de tu esputo es nula 075 metros por segundo. ¿Qué tiempo tardará tu esputo para llegar al pavimento que está 327 metros abajo? Si piensan que esto es el único ejemplo se equivocan en un libro muy famoso en Inglaterra dice un muchacho se resbala en cáscara de plátano y se cae si torre de Eiffel tiene 300 metros de altura ¿cuánto le queda de vida al muchacho? Esto es palabra más palabra menos. Imagínense imaginar esta pregunta ¿quién normal preguntaría esto? ¿cuánto de vida le queda a muchacho? Porque esta pregunta no tiene mucho sentido claro tiene mucho sentido si uno dice cuando cae en el cielo en este momento muere pero puede morir antes puede morir después ¿quién sabe? Entonces hay otro ejemplo que estás en la primera plataforma y estás tirando un melón hacia abajo y tu amigo Pierre lancha una flecha desde el suelo si la velocidad de la flecha es tal ¿en qué altura se van a encontrar el melón que tú estás tirando hacia abajo y la flecha que lanza tú? Increíble no estoy inventando entonces esto no es el peor ejemplo muy bien entonces con este tipo de contextualizaciones artificiales yo trato de de despertar a a la curiosidad de los estudiantes si ellos pueden encontrar algo similar en su libro de texto de de Harry de Resnick que están usando y encontrar algo similar a estas tonterías muy bien entonces este es el libro que es octava edición de Harry de Resnick y Walker fundamentos de física y la tarea para estudiantes era analizar los problemas contextualizados y detectar los que son artificialmente contextualizados justificando qué elemento el evento pregunta o datos se viola y el número de casos reportados debería ser cinco entonces ellos tenían dos semanas para ir analizando ver este libro que ellos están usando en mecánica pero sin activar pensamiento crítico y resultados son siete de cada diez estudiantes realizaron la tarea no todos 120 problemas que muchos se repiten y la calidad de las tareas fue muy variada unos solamente presentaban problemas sin decir por qué son artificialmente contextualizados otros si se animaron mucho presentaban argumentos detallados y muchas veces lo que me encantaba buscaban los datos reales en la internet para apoyar sus argumentos excelente ya ya quiero ver si esto lo que me dice es cierto esto no hacen normalmente pero en este caso si lo así el último comportamiento no se le ocurre a los autores revisores y adaptadores ahora casi no hay datos que uno no puede encontrar si busca inteligentemente en internet pero datos reales de que alguien hizo la medición y estamos en lugar de usar datos reales estamos inventando esto es mucho más fácil de hacer los estudiantes revelaron mayor potencial para analizar críticamente la autenticidad de las situaciones y preguntas y menor potencial para detectar los datos imposibles lo que no me sorprende pues digamos acudir al razonamiento de sentido común y decir muy bien pues esto nadie haría esta situación es completamente irrazonable pero detectar que un número no es razonable o incluso imposible como que no tienen estabilidad todavía yo he notado que como que cuando se dice intensidad de campo eléctrico que que son mayores valores que son valores comunes que son que son valores extremos como que no no se fijan porque para ellos esto es un número que ellos van a meter en una fórmula y porque conectarlo con la realidad entonces no me sorprende este resultado pero van a ver que si es posible lograr encontrar valores imposibles muy bien entonces rápidamente este famoso problema a muchos les parecía absurdo dos trenes cada uno corriendo a una rapidez de 30 kilómetros se dirigen uno hacia el otro en la misma vía recta un pájaro que puede volar a 60 kilómetros levanta el vuelo del frente de uno de los trenes cuando están separados 60 kilómetros de distancia y vuela directamente hacia el otro tren al llegar a otro tren el pájaro regresa directa hacia el primer tren y así sucesivamente esto es un nuevo comentario yo conozco este problema en Harry de Resnick desde la primera edición no tenemos idea por qué un pájaro se comporta de ese modo pero tienen una idea por qué poner este ejemplo tampoco lo dicen cuál es la distancia total que recorre el pájaro antes que los trenes chocan entonces imaginar que dos trenes van a chocar que van a matar a pobre pájaro y de que lo que es muy importante en la modelación matemática de que el pájaro va a volar hasta que la distancia sea matemáticamente igual a ser entonces yo digo como broma que la diferencia entre la matemática y la física es que físicos reales verdaderos no cuentan los suelos de pájaros muertos porque si uno hace modelación tomando en cuenta el sentido de modelo punto material pues entonces cuando dimensiones de pájaro ya son comparables con la distancia de tren entonces ya no podemos aplicar el modelo de punto material y entonces ahí debemos parar de contar los suelos y si uno hace cálculos el pájaro de 10 centímetros no puede hacer 12-13 vuelos y ya después ya no se puede aplicar el modelo de punto material estoy contando todo esto porque en la primera edición Halliday y Resnick preguntaban cuántos vuelos da el pájaro que era una pregunta muy buena porque conecta este problema con la realidad y después se eliminaron esta pregunta porque estudiantes no sabían cómo modelar la situación la eliminaron pero cuando se abre la caja de Pandora ahora en India todavía sigue esta pregunta y todavía sigue la respuesta de Halliday Resnick de que pájaro va a ser un número infinito de vuelos olímpicos en India ahora se preparan dándoles este problema cuántos vuelos y la respuesta correcta es número infinito yo una vez pregunté a mis estudiantes ahora la respuesta cuántos vuelos dará el pájaro la respuesta de Halliday y Resnick es el número infinito de vuelos qué les parece esta respuesta ah no está bien si pájaro es punto material puede volar hasta que realmente no hay ninguna distancia porque un punto material no tiene dimensiones y el pájaro matemático puede seguir volando hasta acumular un número infinito de vuelos entonces pasamos a otro este es muy bueno porque parece que imaginan que los estudiantes de física son unos seres super naturales diez minutos para concluir muy bien perfecto entonces aquí pueden ver la locura de que una persona puede recordar conocer cómo se mueve el coche y después ya muy bien entonces estos son dos ejemplos del mismo libro que hacen los estudiantes este es especialmente bueno un estudiante enloquecido por los exámenes finales utiliza una fuerza P de magnitud de 80 newtons y ángulo theta de 70 grados para empujar un bloque de 5 kilos por el techo de su cuarto si el coeficiente de fricción cinética entre el bloque y el techo es 0.4 cuál es la magnitud de la aceleración de bloque pueden imaginar una persona que agarra un bloque de 5 5 kilos que es muy como van a ver pronto bastante masa y ahora quien lo va empujar contra el techo y con ángulo de 70 grados y fuerza de 80 minutos para preguntarse cuál sería la aceleración pero esto es para aprender física muy bien aquí es una manera de encontrar la masa de un pingüino jalar pingüinos amararlos con cuerda aquí hubo comentarios muy fuertes porque aquí dice la figura muestra cuatro pingüinos que como diversión diversión entonces conservador del museo se divierte de tal manera de que está jalando a los pingüinos pronto si esto era realidad pronto vienen los abogados de derechos animales y para qué estás haciendo pero esto es desde hace tiempo un problema en este libro esto es un vuelo peligroso fíjense altura es 35 metros velocidad 1300 kilómetros en hora y ahora cuánto tiempo pasará si el piloto no cambia el rumbo para que se estrella el avión en el suelo entonces estrear un avión contra el suelo y calcular en qué tiempo pasará esto yo no sé cómo cómo llamar esto otro coeficiente de fricción entre huevos revueltos y teflón pues 0.0 cuatro calculados sale dos grados y esto es muy bueno un estudiante dice voy a ver si esto es cierto lo que me dice el libro esto seguramente jamás hizo antes pero en este contexto se hizo y encontró de que debe ser por lo menos 45 grados entonces que no puede ser un coeficiente de fricción tan pequeño y ahora llegamos al resultado más importante de la investigación esto es un problema que encontró un estudiante es cuál es la rapidez terminal de una pelota esférica de 6 kilos que tiene un radio de 3 centímetros y un coeficiente de arrastre de 1.60 la densidad de aire y el estudiante dice esto me encantó lo más raro son las dimensiones de la pelota es muy pequeña pues son 6 centímetros para pesar tanto a menos que esté hecha de un material muy pesado entonces fíjense esto es 6 kilos aquí está una pesa no de 6 kilos sino de 5 kilos conozco bien estas piezas yo ayudaba a mi padre que reparaba básculas de llevar esto ya es un esfuerzo ya se ven dimensiones esto es 5 kilos no es de 6 kilos y ahora esto es una pelota de diámetro de 7 centímetros esto es una pesa de un kilo y si yo puedo sentir de que esta pelota no pesa como una una pesa de un kilo pueden ver que es medio kilo entonces esta pelota del libro de texto de física tiene una masa 12 veces mayor que esta muy bien porque este resultado es importante densidad es dos veces mayor que densidad de osmio y esto aparece en 5 ediciones del libro en la séptima octava novena décima y hace poco undécima a ninguno de los cientos revisores técnicos y a ninguno de los miles profesores que usaron tal famoso libro de texto en sus cursos todos con PhD en física le pareció dudosa la relación entre el tamaño y la masa de la esfera en tal perspectiva el logro de un estudiante mexicano que apenas comienza a estudiar física es muy importante que tenía tal estudiante que no tenían tantos físicos profesionales el pensamiento crítico activado y apoyado por la experiencia sensual con los tamaños y masas de los entonces que que somos nosotros si no pensamos en cosas tan cercanas a nosotros seis centímetros diámetros seis kilos no se nos ocurre no estamos conectando lo que estamos dando a los estudiantes con la realidad los estudiantes tienen potencial para ejercer el pensamiento crítico en el análisis de la autenticidad de los problemas contextualizados para activarlo hay que darles unos ejemplos de las muchas contextualizaciones artificiales que existen en los libros de texto de física especialmente son importantes los ejemplos en que los físicos al escribir los libros de texto hacen algo que jamás harían en su trabajo profesional inventar los valores de las cantidades físicas para que el pensamiento crítico sea una actitud rutinaria hay que fomentarlo mediante la política de evaluación dando puntos importantes para cada valor imposible detectado en los problemas que aparecen en sus libros de texto de física como bien dijo Feynman la ciencia es creer en la ignorancia de los expertos muchas gracias por su amable atención bien agradecemos al doctor Josip Eslisco desafortunadamente ya por el tiempo tenemos estamos muy limitados les voy a compartir aquí por el chat el correo del doctor Josip ahí lo tienen también ustedes en la diapositiva para poder dirigir ya personalmente alguna pregunta sobre este tema tan interesante uno de los de los problemas de física descontextualizados pues agradecemos mucho Josip tu participación y a todos ustedes por su su presencia en este webinar muchas gracias muchas gracias a todos y mil disculpas porque me encanta el tema entonces me extendí demasiado que tengan una tarde inolvidable doctor César Morán este Morán perdón si si gusta puede parar de de grabar perfecto si si doctor listo perfecto muy bien pues muchas gracias por su apoyo estamos en comunicación perfecto nos vemos hasta luego hasta luego listo doctor César Fernández usted me indica cuando esté listo si yo estoy listo son 18.59 esperamos un minuto o ya son las 7 o si quiere en el momento en que me digas yo comienzo la presentación ok estoy listo doctor si hola empiezo a compartir pantalla o todavía no no compartiría pantalla a Paulina Amador la ponente ya comparto ¿verdad? ya puedo compartir vaya si si por favor por favor y yo preparo y hago la presentación sin problema si pon la pantalla completa por favor si en un segundito perdona no te había identificado la voz si si lo noté no te preocupes perdona perdona falta de costumbre listo creo que estoy lista pues entonces si si está bien voy a comentar buenas buenas tardes a todos y bienvenidos a la a la sesión plenaria de la división de física nuclear de la sociedad mexicana de física para mí y bueno yo soy César Fernández Ramírez soy el soy el presidente de la de la división y para mí es un auténtico placer tener de invitada aquí para dar una plenaria a la doctora Paulina Amador Valenzuela ella es doctora por la Universidad Autónoma del Estado de México después realizó un postdoctorado en la Universidad Federal Fluminense en conjunto con la Universidad de Sao Paulo en Brasil que son centros de investigación en física nuclear muy importantes mundialmente y después realizó otro postdoctorado en el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares el ININ en donde ella es actualmente la jefa del Departamento de Aceleradores y Estudio de Materiales ha participado en numerosos experimentos realizando estancias de investigación en la Universidad de Notre Dame en los Estados Unidos de América y en el Instituto Nacional de Física Nucleare de Catania y bueno ella es parte del grupo de iones pesados del del ININ y bueno ella la doctora Amador nos va a hablar sobre el lado exótico de los núcleos radiactivos que es un tema muy en boga internacionalmente ahora mismo dentro del área de física nuclear y en el que ella es una reconocida experta entonces por favor doctora Amador adelante muchas gracias hola César muchísimas gracias por la invitación agradecerte la presentación también para mí es un placer estar aquí con ustedes principalmente como invitada de la división de física nuclear también agradecerle a la gente que sigue conectada o que apenas se va conectando yo sé que ahorita ya es la última plática invitada entonces puede resultar un poquito ya cansado pero créanme que va a valer la pena no voy a meterme mucho en fórmulas y demás de hecho mi idea o mi intención con esta plática es tratar de motivar a los estudiantes a los jóvenes para que quede un poquito más claro qué es lo que hacemos los físicos nucleares en particular los físicos nucleares experimentales y obviamente en conjunto con los con los con los teóricos bien pues no sé qué pasa que no avanza ahí está perdón bueno déjenme empezar con una frase que en alguna ocasión me encontré en uno de los laboratorios mientras hacía una estancia o mientras participaba en uno de los experimentos en la universidad de Notre Dame que dice básicamente que si supiéramos si nosotros supiéramos lo que estamos haciendo entonces no se le llamaría investigación prácticamente esta es una de las frases de una de tantas frases que tiene el bien conocido físico Albert Einstein y pues por el momento yo creo que es una de mis frases favoritas yo creo que aplica muy bien para el área de la física nuclear experimental vaya experimentos que van haciéndose o se van planteando en los diferentes laboratorios muchas veces están marcados por alguna intuición de que vamos a encontrar algo de que se puede determinar cierto característica o cierto parámetro es hasta que uno se mete a la investigación que de ahí empezamos a tener mayor certeza de lo que se está haciendo y muchas veces inclusive ya con los datos experimentales resulta que los modelos que se tienen en la actualidad pues no logran describir estos datos experimentales entonces ahí es donde se conjunta la colaboración entre los físicos experimentales y los físicos teóricos lo cual me parece que es un un ingrediente importante en la ciencia en particular el contenido de esta plática pues estará compuesta por una pequeña introducción en donde prácticamente me iré a tratar de describir lo que cuál es el objetivo principal de la física nuclear también me metería un poquito en en determinar cuáles son los 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 ingredientes o cuáles las características que debe tener un núcleo para considerarlo como un núcleo exótico de ahí pasaremos un poquito a platicarles los antecedentes y los objetivos que motivaron a realizar el experimento del cual les vengo a platicar el día de hoy y finalmente llegaremos a los resultados resultados que hasta la fecha han sido bastante interesantes e importantes para el área de la física nuclear experimental principalmente para esta línea de investigación bien pues ¿qué es la física nuclear o cuál es el objetivo de la física nuclear? sería una de las principales preguntas la física nuclear es en el área de la física que tiene como objetivo estudiar el núcleo atómico es decir tener conocimiento con base en las interacciones que se sufren o que se pueden tener entre un núcleo y otro núcleo o bien entre diferentes cantidades de núcleos vamos a llamarlo como un NAS de iones pesados cuando interaccionan con un blanco en particular o bien simplemente conocer la interacción entre un nucleón donde un nucleón puede ser un protón o un neutrón a este se le llaman que son los constituyentes del núcleo atómico se piensa o más bien los textos de física nos dicen que la física nuclear tuvo su primer origen en alrededor de 1896 cuando el físico francés Henry Becker descubrió la radioactividad y ahí esto desencadenó que los físicos de aquella época tuvieran el interés de descubrir más sobre este fenómeno y empezaron a implementarse diferentes experimentos uno de ellos fue el que incursionó Ernest Rutherford un físico también muy importante de aquella época y pues lo sigue siendo hasta la fecha quien fue el que postuló que la existencia de un núcleo en el átomo como tal esto más o menos fue alrededor de los 1900 entonces en aquella época fue el boom si así se le puede considerar de la física nuclear fueron los principios que nos llevaron a conocer la física nuclear como la conocemos en la actualidad más o menos para entrar en contexto cuáles vamos a tener las dimensiones obtenerle conocimiento un poquito más aterrizar cuáles son las dimensiones del núcleo pues estamos hablando que el núcleo va a tener o tiene dimensiones alrededor de los fermis o femtómetros que son 10 a la menos 15 metros aproximadamente mientras que el tamaño del átomo como tal ya estamos hablando de dimensiones de Armstrong es decir de 10 a la menos 10 metros podemos observar que si las dimensiones entre lo que viene siendo el átomo y el núcleo pues sí sí son muy marcados son muy importantes en la en la naturaleza podemos encontrar diferentes este núcleos o núcleos que la mayoría de ellos las podemos encontrar en manera estable también vamos a encontrar aquellos núcleos que son radioactivos es decir que no son estables que tienen características muy particulares que los hace que tengan un exceso de energía y que tiendan a llegar a una estabilidad mediante la emisión ya sea de partículas o de radiación electromagnética dentro del área de la física dividimos o tenemos una tabla de núcleos que se le llama en la cual en esta tabla vamos a encontrar todos los tipos de núcleos o de átomos que se han encontrado tanto experimentalmente es decir en laboratorios o aquellos que podemos encontrar en la naturaleza es decir aquí por ejemplo les puedo mostrar en esta tablita este es un ejemplo típico que podemos encontrar prácticamente en cualquier texto de libro de física nuclear o bien inclusive ahorita en internet prácticamente se puede conseguir toda esta información vamos a tener en el eje de las equis o en el eje horizontal el número de neutrones mientras que en el eje vertical tenemos el número de protones aquellos cuadritos que aquí por el aquí se ve mejor en esta otra gráfica podemos tener en esta otra tabla perdón podemos observar que aquellos que están en color negro son los que se clasifican como núcleos estables después tenemos aquellos en color azul en color rosa en color amarillo y por acá tenemos unos cuantos en color verde que son los núcleos que son radioactivos es decir que no son estables aquellos que están en color rosa o que están por debajo de los núcleos que son estables vamos a decir que tienen un exceso de neutrones es decir van a tener el núcleo como tal va a tener más neutrones que protones que protones que están en color azul van a tener o tienden a tener un exceso de protones y estos en particular los que están en color azul su manera de llegar a la estabilidad va a ser mediante la emisión de ya sea por captura electrónica o bien por beta más el decaimiento beta más aquellos que están en rosa tenderán a la estabilidad mediante el decaimiento de beta menos estos núcleos que están por acá que también son radioactivos pero que además son más pesados con respecto a estos que están en esta región de acá más abajo van a tender a la estabilidad mediante la emisión de una partícula alfa aquellos que son todavía mucho más pesados y que definitivamente son mucho más inestables van a tender a decaer mediante la la fisión espontánea aquellos núcleos que están que son ligeros vamos a decir que aproximadamente van a tener el mismo número de neutrones que de protones bien ahora aquí lo lo importante es que vamos a dejar un poquito de lado los núcleos que son estables no porque sean aburridos pero yo creo que en la actualidad se conoce bastante de ellos pero entonces nos vamos a enfocar en esta plática hablar un poquito más sobre los núcleos radioactivos y para ello voy a tomar el caso muy particular del carbón el carbón y apoyándonos de esta tabla la tabla de núcleos podemos observar que el carbón 12 y el carbón 13 son estables y los podemos encontrar en la naturaleza con las siguientes proporciones es decir el carbón 12 lo vamos a encontrar con una abundancia del 98.93% mientras que el resto que sería 1.07% lo vamos a encontrar como carbón 13 observemos que el número de protones que tiene el carbón es 6 mientras que el número de neutrones es el que va a variar dependiendo del núcleo del que nos estamos haciendo o del que estamos haciendo referencia el carbón 14 que podría ser otro ejemplo si se fijan ya con solo modificar el número de neutrones dentro del núcleo es decir con solo aumentar un número de un neutrón extra dentro del núcleo esto ya lo hace un núcleo radioactivo es decir va a tener una estabilidad y va a tener en este caso en particular un tiempo de vida media de 5700 años es un tiempo de vida media muy muy grande de hecho este es una de las razones por la cual el carbón 14 es utilizado para la datación no estoy muy segura pero probablemente el doctor Efraín mañana nos pueda platicar un poquito más al respecto por ahí vi en el programa de mañana que está anunciada una plática de él pero no estoy segura si vaya a hablar del tema por ahí tenemos también el caso por ejemplo del carbón 11 en donde en este caso en particular lo que tenemos es un neutrón menos con respecto al carbón 12 que es el estable que tiene mayor abundancia en la naturaleza este tiene un tiempo de vida media muy pequeño relativamente pequeño de 20.33 minutos después tenemos el otro caso particular del carbón 22 que es hasta el momento el carbón el núcleo más pesado del carbón que se ha encontrado o que se ha descubierto hasta el momento observen que en este caso ahí tenemos una diferencia en la cantidad de neutrones muy muy diferente con respecto por ejemplo otra vez al carbón 12 tiene una es inestable obviamente radioactivo y este si tiene un tiempo de vida media muy muy pequeño es decir de 6.1 milisegundos ahora ya entrados en el tema o una vez que ya identificamos aquellos núcleos que son considerados como radioactivos y que tienen un tiempo de vida media en específico es como una huella digital para cada uno de ellos y que también tienden a la estabilidad mediante la emisión ya sea de radiación electromagnética o bien de partículas o de caimiento beta menos o beta más o por captura electrónica resulta que todavía estos núcleos radioactivos son más divertidos insisto que los estables porque resulta que pueden tener propiedades a los cuales los consideramos como propiedades exóticas una de estas propiedades pues es que tienen composición nucleónica inusual los isótopos pueden tener ya sea un exceso de protones o de neutrones y algo o la la parte interesante de de estos núcleos radioactivos es que algunos pueden tener la presencia de un halo esta presencia del halo va a resultar en que tengan dimensiones relativamente grandes con respecto a lo que consideramos como núcleos normales más adelante les voy a platicar bien bien en que me refiero con núcleos estables o normales perdón y aquellos que tienen dimensiones relativamente mayores con que los hacen que tengan propiedades exóticas bien pues para entrar en materia que es un halo que podemos entender como como un halo no es el lo podemos entender como un efecto de umbral o como un threshold es decir en en palabras un poquito más sencillas lo que vamos a tener es que vamos a tener un núcleo compacto formado obviamente por neutrones y protones pero podemos tener la posibilidad para que algunos núcleos radioactivos tengan la presencia de un núcleo de valencia normalmente se han descubierto una gran cantidad de de este tipo de núcleos con o núcleos con halo con halo en particular aquellos que tienen halo de neutrones a este núcleo compacto bajo estas circunstancias lo vamos a conocer como caroso o como core por el inglés en esta figura lo que podemos observar aquí tenemos un core en donde tenemos también a la vez un núcleo aquí es un neutrón que se encuentra a una distancia relativamente grande obviamente pero recuerden que estamos hablando de dimensiones muy muy pequeñas ya hablando dentro del núcleo estamos hablando de dimensiones de Fermi pero aún así podemos considerar que este neutrón está alejado con respecto a este caroso los primeros descubrimientos o las primeras manifestaciones de este tipo de núcleos radioactivos con halo datan de alrededor de 1985 cuando ISAU Taniata realizó mediciones de secciones eficaces de interacción de isótopos que eran rectos en neutrones en particular el helio y el litio ellos demostraron y obtuvieron estas secciones eficaces y ahí demostraron que había un comportamiento considerado como anormal o que no cumplía con las características de los modelos teóricos para núcleos normales esto llevó y desencadenó gran interés dentro de la comunidad de la física nuclear experimental porque pues fue una novedad tener este tipo de núcleos ejemplos particulares pues tenemos el caso de litio 11 que lo podemos ver como un carozo de litio 9 aquí tendríamos la representación del carozo de litio 9 y alrededor de este carozo tendríamos lo que vienen siendo dos neutrones orbitando alrededor de este tenemos también el caso del helio 6 el cual no lo estoy presentando aquí en ninguna figura pero se podría representar como un carozo de helio 4 y dos neutrones orbitando alrededor de este carozo el caso del berilio 7 si se fijan en este caso tenemos el que se puede representar como un carozo de berilio 10 y alrededor de este estaría orbitando un neutrón el caso de litio 11 y el helio 6 es probablemente los núcleos radioactivos con algo que más se han estudiado y de los cuales más información o más experimentos se han realizado y se cuenta con esta información en la literatura de hecho estos Isao Taniata realizó experimentos utilizando haces de litio y haces de helio y ahí fue donde descubrió que o descubrió tanto él como su equipo de colaboradores descubrieron este comportamiento un tanto anormal bien aquí en esta en esta figura si se fijan es la misma tabla de radionúcleos pero aquí nos enfocamos en particular en resaltar aquellos núcleos que se han encontrado que tienen un halo ya sea neutrónico protónico y también aquellos que tienen dos neutrones como halo o bien un neutrón fíjense aquí por ejemplo aquellos halos que tienen dos neutrones pues tenemos el caso del helio 6 tenemos el caso del litio 11 berilio 12 berilio 14 boro 17 y carbón 20 para aquellos que tienen solamente un neutrón orbitando alrededor del carozo tenemos o se han identificado el caso del berilio 11 el carbón 15 y el oxígeno 23 por acá si recordamos arriba de los núcleos estables tendríamos aquellos núcleos que tienen exceso de protones y se ha identificado que el boro 8 nitrógeno 12 el flúr 17 su primer estado excitado en particular y el neón 17 tienen presencia de un protón un halo de protón caso particular es el helio 8 que si se fijan se puede representar o puede estar considerado como un carozo de una partícula alfa y alrededor de este se encuentran orbitando cuatro neutrones así es como se vería el caso del helio 8 donde tenemos un carozo representado por la partícula alfa y alrededor de esta se tienen cuatro neutrones orbitando aquí sería la representación gráfica del helio 6 y bien el helio 4 que es una partícula alfa en donde se muestra el núcleo bien compacto y sin ninguna presencia de un halo como tal bien ahora ahora vamos a detallar un poquito tratar de hacer énfasis en cuestión de dimensiones de un halo en este caso por ejemplo en el caso del litio 11 que puede ser representado como un carozo de litio 9 y alrededor de este se encuentran dos neutrones orbitando o los neutrones de valencia en cuestión de dimensiones del diámetro del núcleo podemos observar que la presencia de estos nucleones de valencia hay casos en particulares que son muy semejantes en dimensiones con núcleos que consideramos que son super estables o vaya que son estables y que están bien el núcleo está bien confinado que no tiene presencia de ninguna anomalía como puede ser un halo y como puede ser el caso del plomo 208 observen aquí como la diferencia en tener un núcleo ligero es relativamente presenta dimensiones en cuestión de núcleo muy similares con respecto a un núcleo pesado aquí encontré esta figura donde podemos también observar las dimensiones o los radios nucleares que se tienen por ejemplo para el litio 6 litio 7 litio 8 litio 9 y como se hace un brinco muy importante cuando se habla del caso del litio 11 que ya vimos que el litio 11 pues es un núcleo es un núcleo radioactivo y que tiene presencia de un de un halo otra clasificación importante dentro de esta línea de investigación es hacer una una mención especial a los núcleos que consideramos o que se conocen más bien como núcleos borromeos o borromeanos estos núcleos están compuestos por tres son tres cuerpos aquí los tengo representados en esta tablita están constituidos o son aquellos que presentan dos núcleones de valencia el caso particular del helio 6 que ya vimos un ejemplo gráfico de este litio 11 que también ya les mostré que se puede representar como un carozo de litio 9 y alrededor de estos se encuentran dos neutrones la razón por la cual se le conoce como núcleos borromeanos es en alusión a estos anillos de la familia borromeana o borromea en donde básicamente aquí lo que se intenta denotar es que al momento de cortar uno de estos anillos en automático los otros dos anillos se van a separar también es decir al momento de que el helio 6 que tiene presencia de un halo de dos neutrones al momento de que una de estas ya sea el carozo o cualquiera de los dos neutrones se separa el sistema como tal se va a a deshacer o se va a desarmar en automático ese es el objetivo o esa es la razón por la cual le llamamos núcleos borromeanos y todos estos que están aquí observemos que por ejemplo también tenemos el caso del neon 17 que puede ser representado como un carozo de oxígeno 15 y alrededor de este se tienen dos protones orbitando ahora en el área de la física nuclear experimental para realizar experimentos donde queramos entender la estructura del núcleo como tal es necesario contar con instalaciones o con laboratorios que tengan equipo muy sofisticado el caso particular pues es la manera en la cual nosotros podemos hacer incidir un haz de partículas sobre un blanco a velocidades tales que puedan romper o que puedan penetrar hasta dimensiones del núcleo y además poder derribar de alguna manera las fuerzas de de columna y todo lo que tenemos las fuerzas nucleares inclusive es necesario tener o contar con aceleradores de partículas eso para generar haces estables ahora imagínense lo complejo que resulta el generar haces que son radioactivos es decir que tienen un tiempo de vida particular algunos de ellos ya vimos que tienen tiempos de vida media muy corta por lo tanto es necesario contar con instalaciones especiales todavía aparte de los de los aceleradores de partículas todavía se hace necesario implementar equipo muy particular para llegar a producir este tipo de haces radioactivos aquí les muestro un mapa donde podemos ver algunas de las instalaciones la mayoría de ellas localizadas en Europa tenemos el RIBRAS que está ubicado en la Universidad de Sao Paulo en el Instituto de Física y en América del Norte en particular tenemos la instalación de Triumph en Canadá y también tenemos en Estados Unidos varias instalaciones que pueden producir haces radioactivos en particular en esta plática pues me voy a enfocar en la en la instalación del Twin Sol en la que se localiza en la Universidad de Notre Dame específicamente en el Instituto de Estructura y Astrofísica Nuclear ahí es donde el grupo de investigadores del Departamento de Aceleradores y Estudio de Materiales tienen una colaboración muy muy importante y muy estrecha con esta universidad el grupo de estos investigadores pues está liderado por el doctor Edi Aguilera aquí les muestro una fotografía de una de nuestras estancias que tuvimos ahora para si no mal recuerdo creo que fue en 2010 en donde hicimos uno de los experimentos relacionados con los con los resultados que ven como mostrarles el día de hoy y donde les muestro también todos los aces radioactivos que se pueden generar en esta en esta instalación de la universidad de Notre Dame en particular he marcado aquí los aces que además de ser radioactivos ya vimos que presentan la característica de contener un halo ya sea neutrónico como es el caso del helio 6 o bien un halo protónico como es el caso del boro 8 el nitrógeno 12 o el flore 17 todos los demás son aces radioactivos que se pueden generar en la universidad pero que no no tienen un halo como tal bien ahora que fue lo que desató la intención de estudiar en particular el el boro 8 que ya vimos que es un es un astro adictivo con halo protónico bueno en alrededor en el 2000 2001 y 2009 derivado de varios experimentos que se realizaron entre la colaboración que se tiene con la con el aquí con el ININ con el grupo de investigadores que les acabo de comentar y con la gente de la universidad de Notre Dame hicieron este mediciones o experimentos para observar cuál era el comportamiento del boro 8 específicamente durante mediciones de rompimiento del boro 8 en níquel 58 a partir de estos resultados y debido a que empezaron a ser con estos resultados experimentales comparaciones con modelos teóricos empezaron a notar un acrecentamiento sustancial en las secciones eficaces de reacción para este caso en particular cabe mencionar que el boro 8 tiene una energía de separación protónica muy muy pequeña de tan solo .138 mebs y tiene un tiempo de vida media de .8 segundos estos resultados derivaron a que se propusieran experimentos de secciones eficaces de realizar mediciones de secciones eficaces de fusión específicamente entre el boro 8 y un blanco de níquel enriquecido y natural esto en particular a energías alrededor de la barrera colombiana que está alrededor de 20.8 mebs en el sistema de centro de masa ¿cuál fue la metodología que se utilizó para realizar estos experimentos hablo experimentos en plural porque para producir o para generar los datos experimentales que les voy a mostrar más adelante se tuvo que hacer en cuatro diferentes etapas si no mal recuerdo uno de los primeros experimentos se realizó en el 2003 luego al año siguiente que fue el 2004 se realizó el otro experimento después de este se realizó uno en 2008 y finalmente se realizó otro en el 2010 para ello y derivado obviamente de la colaboración que se tiene con el laboratorio allá de 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 la universidad de de Notre Dame pues se utilizó la instalación que se tiene ahí para realizar o para generar los aceros radioactivos en particular este el haz radioactivo de boro 8 se produce por medio de una reacción primaria para ello se utiliza un acelerador tandem van de graf el cual produce un haz estable de litio 6 este haz estable llega aquí a una cámara primaria que se le llama en donde se encuentra con el blanco de helio 3 que es un gas hace una reacción primaria y con esta reacción se genera el boro 8 que es radioactivo con ayuda de estos dos solenoides entonces se pueden que tienen la función estos solenoides de colectar filtrar transportar y enfocarlas a una cámara secundaria que aquí es donde en realidad se lleva la reacción de interés es decir aquí es donde nosotros manipulamos colocamos los detectores que se van a utilizar para detectar la reacción nuclear que se lleva a cabo en esta cámara secundaria aquí les muestro una fotografía donde dice que está colocada precisamente aquí entre estos dos solenoides donde dice que el twin soul esta instalación fue la primera instalación radiactiva que se de los Estados Unidos de América lo cual creo que también es un aporte muy importante durante estas cuatro etapas de este experimento que generó los datos experimentales que les voy a mostrar más adelante se utilizaron dos tipos de blanco primero primero se utilizó un blanco de níquel 58 el cual podemos observar aquí con un diámetro de 2.5 centímetros y un espesor de 0.82 micras posterior a eso ya en el 2010 y me parece que parte de los datos experimentales del 2008 se utilizó un blanco de composición natural con dimensiones bastante mayores es decir de 13 centímetros por 13 centímetros y con un espesor de 6.35 micras aquí la composición natural de níquel tenemos que está compuesto al 68 punto con una abundancia de 68 punto 2 por ciento por níquel 58 el 26 punto 1 por ciento es níquel 60 y el resto que serían 3.4 por ciento de níquel 62 y para el arreglo experimental aquí les muestro en particular el arreglo experimental que se utilizó durante el experimento del 2010 donde podemos observar esta es la cámara secundaria de la cual se estaba platicando y podemos observar que primero se coloca antes de de hacer ya el experimento como tal utilizando el blanco de interés en este caso el blanco de níquel de composición natural se coloca en la posición del blanco este un detector el cual nos va a ayudar a generar la imagen de las la cual se las voy a mostrar más adelante ángulos hacia atrás que le denominamos es decir ángulos por arriba de los 90 grados colocamos cuatro detectores que son tienen una configuración de telescopios de telescopios delta que tienen la función específica de generar un espectro también se los voy a mostrar más adelante con una característica muy particular los detectores E y F se utilizaron ángulos hacia adelante con el objetivo de monitorear la reacción o la reacción que se realiza o que se lleva a cabo la reacción que se lleva a cabo en esta cámara secundaria bien con el detector que les comentaba que se coloca en la posición del AS se genera lo que conocemos como imagen de AS es decir gracias a este monitor el cual obviamente el AS la intensidad del AS se disminuye en varias órdenes de magnitudes con respecto a la magnitud de las que se utiliza ya en el experimento con el blanco de interés esto es importante comentarlo porque de otra manera podríamos echar a perder el detector que se coloca en esta posición se tiene lo que es la imagen de AS es decir se puede tomar como una fotografía de lo que en realidad está llegando derivado de la reacción secundaria y podemos observar que se genera lo que es el AS de interés que es el boro 8 que es el AS que a nosotros nos interesa el AS readictivo durante este experimento pero además tenemos un cocktail si se le puede llamar así de muchos AS que se pueden generar durante esta reacción secundaria por ejemplo aquí podemos ver la presencia de berilio 7 también tenemos el litio 6 que si recuerdan es el AS primario con el cual se genera la reacción la reacción secundaria o el AS radioactivo podemos también ver la presencia de litio 6 de partículas alfa de euterios de protones etcétera prácticamente aquí lo que estamos viendo es una es una fotografía de de cómo de todo lo que le llega en este caso al monitor derivado de la reacción secundaria esto nos ayuda porque es una manera o en conjunto con los telescopios o con el arreglo de los detectores que se colocan a ángulos hacia atrás que les comentaba que es un ángulo perdón es un detector delta E es decir el delta E tiene aproximadamente dimensiones nominales de 40 micras son detectores de barrera de silicio de barrera superficial a trasito de este delta E que tiene dimensiones de 40 micras se coloca otro detector también de barrera de silicio de barrera superficial con dimensiones aproximadamente de milímetros esto y derivado a la pérdida de energía de las partículas que se producen derivado de la reacción que hay entre el boro el ácido boro 8 y el blanco de níquel ya sea de níquel 58 enriquecido o bien el de níquel de composición natural nos ayuda a generar este tipo de espectros en donde podemos observar que por pérdida de energía al momento de interacción de interaccionar con estos detectores podemos nosotros dividir aquellas partículas que tienen una zeta igual a 1 y aquellas partículas que tienen una zeta igual a 2 y aquí lo que hacemos es seleccionar aquellos en este caso en particular los protones que son los que nos interesan determinar de esta reacción nuclear para poder de ahí determinar la sección eficaz protónica y posteriormente determinar las secciones eficaz de fusión para este experimento en particular posteriormente con la técnica de tiempo de vuelo y con la imagen de las que es lo que representa este espectro por acá arriba y después de haber seleccionado única y exclusivamente los protones podemos generar este espectro que está acá donde vamos a tener solamente protones derivados de la reacción una vez que se empatan los tiempos de vuelo tanto del del de las de interés con los protones que llegan al mismo tiempo de 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 disparo o que se generó el disparo entre la producción de este haz radiactivo con la partícula que llega a los a los telescopios entonces seremos capaces de en este espectro de puros protones determinar cuáles son los protones que efectivamente se producen por la reacción del boro 8 con el blanco de interés podemos observar también que por ejemplo aquí tenemos otra otra banana que es como se le conoce otra selección en donde podemos ver que estos protones son los generados por el berilio 7 con la interacción o con la reacción que tienen con el blanco el blanco de y bueno así se imaginarán que este más o menos tenemos espectros que analizar son varios espectros muchos espectros de hecho para analizar y es la manera en que podemos obtener los resultados de las secciones eficaces o la reducción de datos que le llamamos algo particular de este experimento es que si se fijan les comentaba que tenemos berilio 7 y que una de las características del berilio 7 es que es radioactivo entonces aparte de poder analizar los protones o poder determinar las secciones eficaces de fusión por el boro 8 con el níquel podemos también determinar o en un solo experimento podríamos aprovechar y determinar el las secciones eficaces por producidas por el berilio 7 en el níquel 58 de hecho se hizo se hizo el análisis y también se obtuvieron los resultados pero bueno ese es ese es tema para otra plática y pasemos al área de los resultados que es lo que encontramos después de que les explique cómo realizamos el experimento y cómo se hace la reducción de datos así de manera muy general con los resultados que encontramos experimentalmente son los siguientes el objetivo de este experimento pues fue determinar la sección eficaz de fusión la cual se presenta aquí por en círculos en color negro podemos observar que también en esta misma gráfica se presenta la sección eficaz de reacción total del sistema boro 8 en níquel 58 y tenemos por ahí el dato de la sección eficaz de rompimiento transferencia tanto estos dos resultados de las secciones eficaces de reacción total como de rompimiento estas se publicaron y fueron los trabajos que les comenté que ayudaron a motivar para llevar a cabo los experimentos para determinar la sección eficaz de fusión para este sistema en particular apoyados de los modelos teóricos que existen para describir las secciones eficaces o para describir las reacciones de fusión se utilizó la función de Wohm en donde obtuvimos estos parámetros para la barrera en donde podemos describir de manera bastante satisfactoria utilizando estos parámetros los datos experimentales de las secciones eficaces de fusión posteriormente con cálculos de modelo óptico se obtuvieron los ajustes a las secciones eficaces de reacción total lo cual se muestra aquí en guiones en color azul después tenemos con cálculos a partir de de CDCC se obtuvieron los cálculos para la sección eficaz de rompimiento o de transferencia aquí algo interesante que podemos observar es que para energías que se encuentran por encima de la barrera colombiana que si recordarán está aproximadamente a 20.8 mebs podemos observar que a energías por encima de esta barrera colombiana el fenómeno la reacción que predomina es la fusión mientras que para energías por debajo de la barrera colombiana podemos observar que el fenómeno o la reacción que predomina es el de el de rompimiento ahora otra dota interesante de esto es que podemos observar que al momento de hacer aquí el o considerar que la sección eficaz de fusión es la sección eficaz de reacción total menos la sección eficaz de rompimiento y de transferencia entonces podemos observar que describe bastante bien o que satura bastante bien la sección eficaz de fusión esto que quiere decir que para este sistema particular podemos concluir que los únicos procesos que predominan para este caso en particular estaría compuesto por la fusión y el rompimiento es decir estos dos secciones eficaces de alguna manera saturan a lo que es la sección de reacción total esto se publicó estos resultados se publicaron en el en el 2000 en el 2011 por ahí les dejo la referencia por si quisieran leer más al respecto aquí en esta otra gráfica les muestro nuevamente las secciones eficaces de fusión aquí les muestro los resultados de la de la del modelo teórico que se utilizó para determinar o hacer el ajuste de estos datos experimentales en donde podemos observar los parámetros utilizando los parámetros de la sistemática y que son considerados para los sistemas normales es decir aquellos sistemas que son bien estudiados que de alguna manera podemos considerar que son bien comportados podemos observar que el radio entre lo que podemos definir como el ajuste hacia nuestros datos experimentales y con lo que esperaríamos para sistemas normales presenta un fenómeno muy particular es decir a lo que nosotros le llamamos como el efecto de acrecentamiento un acrecentamiento en la sección eficaz de fusión comparado con aquellos modelos teóricos que esperaríamos para un sistema normal esto es uno de los resultados muy importantes hasta el momento de estos mediciones de secciones eficaces de fusión que nos llevó a determinar de alguna manera que esto era o esta manifestación o este acrecentamiento se debía particularmente por el efecto del halo protónico bien ahora cómo se diferencia el tener o cómo podemos a lo mejor de alguna manera compararlo los el comportamiento que tenemos por ejemplo para un halo protónico o contra un halo neutrónico al menos lo que sabemos de los halos neutrónicos que les comentaba en particular que en la literatura yo creo que tenemos mucho más información o hay más experimentos relacionados con el halo neutrónico o con características particulares del halo neutrónico disculpa paulina cinco minutos por favor perfecto sí ya acabo gracias gracias bien aquí simplemente les quiero mostrar utilizando estas unidades reducidas las cuales en la literatura pueden encontrar cuál es el concepto de esto pero prácticamente la idea aquí es poder comparar diferentes sistemas y hacer caso omiso a factores de carga o factores de dimensiones del átomo como tal a través de esto podemos entonces hacer comparaciones de diferentes sistemas y aquí lo que me gustaría remarcar es que podemos observar en esta región por acá como las secciones eficaces de fusión tanto para sistemas que tienen comportamiento de boro comportamiento de halo protónico como aquel que tiene disculpen me perdí un poquito aquí estamos hablando de secciones de reacción total para el caso particular del boro 8 en níquel 58 y para el caso particular del helio 6 en dismuto 209 podemos observar que la tendencia es exactamente la misma caso diferente obviamente para las secciones eficaces de fusión donde podemos observar que aquellas que tienen en el caso del boro 8 que sabemos que tiene un halo protónico el comportamiento es completamente diferente al caso del helio 6 que sabemos que tiene halo neutrónico sin embargo en esta gráfica sí es interesante observar que a pesar de las diferencias en la estructura del átomo es decir una con composición protónica y otra con composición de halo neutrónico podemos observar que las secciones de reacción total tienen un comportamiento muy similar bien ya para finalizar que sigue que estamos haciendo pues ahora estamos haciendo el análisis o estudios de sección de mediciones de dispersión elástica del litio 7 que es un núcleo espejo del verillo 7 que a la vez resulta que es el carozo del boro 8 entonces esto lo estamos haciendo aquí en el estos experimentos lo estamos haciendo aquí en México en particular en el departamento de ahí del ININ en donde tenemos un acelerador Tandem Van de Graaf y al cual pues en algún futuro esperemos cercano los invito a que puedan conocerlo por el momento el acceso está completamente restringido pero estamos localizados sobre la carretera México-Toluca más o menos a la altura de la Marquesa por el puente de Salazar por ahí nos encuentra y bueno mañana invitarles a la plática en particular del doctor Enrique Martínez quien nos va a platicar más de lo que es el las reacciones este de de fusión del sistema particular del litio 7 en vanario 51 también invitarlos a que mañana están las sesiones las pláticas de del área de la física nuclear y por lo tanto pues son súper invitados muchísimas gracias César gracias a todos y pues les dejo la información de los colaboradores que hacemos el grupo ahí de millones pesados por si tuvieran cualquier duda o comentario al respecto muchísimas gracias muchísimas gracias Paulina un placer muchas gracias por la por la plática tan tan interesante y tan pedagógica bueno pues entonces estamos abiertos ahora a turno de preguntas y hay alguna pregunta que está puesta en el chat porque creo que tenemos cinco minutos ¿no? corregirme si estoy equivocado respecto a eso entonces yo creo que un par de preguntas se pueden hacer entonces tenemos una pregunta que dice que ¿qué tan alejado está el neutrón con respecto a los electrones de las primeras órbitas? o sea por supuesto está hablando del neutrón que hace el halo ¿cómo de lejos están? ¿cómo de lejos están? híjole bueno creo que no estoy en posibilidades de dar una cifra exacta porque pero vaya si consideramos que el tamaño del 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 núcleo aunque inclusive tuvieron la presencia de un halo está alrededor de los de los perdón de los fermis que es 10 a la menos 15 metros y que por otra parte la dimensión del del delato como tal estamos hablando de dimensiones de 10 a la menos 10 amström 10 a la menos 10 metros perdón yo creo que estamos hablando de dimensiones bastante bastante alejadas de por sí creo que lo pudimos ver gráficamente podemos considerar que el el núcleo es es una canica y el el la en la dimensión de la del 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 átomo como tal lo podemos ver que es por ejemplo el estadio azteca no entonces así de alejado yo creo que está o podemos decir que está el el neutrón de valencia en este caso con respecto a las primeras órbitas de los electrones lo siento no poder dar una cifra en específica pero es más o menos lo que yo podría concluir al respecto no responder al respecto muy bien muchas gracias otra pregunta puede existir un halo neutrónico protónico por el momento no se ha detectado algo así pero yo creo que sería poco probable no podría explicar ahorita la razón por la cual sería poco probable pero si no hay evidencia de que exista un halo vaya la presencia de dos nucleones diferentes es decir tanto de un neutrón como de un protón que conformen el halo como tal bastante interesante la pregunta por cierto habrá que discutirla más adelante supongo que habrá cálculos yo tampoco sé la respuesta supongo que habrá cálculos teóricos al respecto para poder guiarnos pero ya digo yo tampoco ni idea desconozco yo también desconozco y nunca para ser sincera me había hecho esta pregunta así que todavía mucho más interesante bueno eso es lo eso es lo bonito de tener estudiantes que nos llevan a preguntas exacto ellos son los que tienen más preguntas que a veces uno no sé si da de por hecho pero no te pones a pensar en este tipo de cosas no estás tan 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 enfocado en otras situaciones que de los modelos y que no le entiendo y que que dice esto que dice aquello que muchas veces las preguntas esenciales se te van bueno pues muchas gracias paulina yo creo que son las 7.58 hora de la de la ciudad de méxico son entonces son las 5.58 pero en horario de tijuana ya se cierro la sesión por hoy y no sé si los representantes de la sociedad mexicana de física quieren decir algo para cerrar, pero si no, por mí ya hemos terminado esta sesión. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias. No, bueno, pues entonces nos vemos mañana en las sesiones simultáneas y que todo el mundo siga disfrutando del Congreso Nacional de Física. Hasta luego. Listo, doctor. Ya voy a cerrar la sesión. Perfecto, muy bien. Muchas gracias. Bonita noche. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Ahí estaba este grande. Hasta luego. Buenas noches a todos y mañana nos vemos en las siguientes sesiones. ¿Va? Gracias.